Se apoya con Vega, dale Vega Vega que recibe de Bracés, coincide Vega, la cruza toda para Mirabaje Ahí falta después contra Vega que mete un caño, obstrucción de Giselaide, tiro libre para Racing Le vuelve Chicago, la mete Vega Cazulo, sin falta pero con vemencia, Leighton Jiménez La maneja Vega de gran partido Ante Junior aquí, Tejera Ahora para Ostolasa otra vez con Vega Toca Racing de Uruguay, se viene Cauterucho Vega va a la derecha, Cazulo por la izquierda, espera Mirabaje Por acá se desprende Vega Lo marca Ortiz Vega para manejarla, buscará un centro Impacto profundo de Valencia para Mario Jiménez Regresa Tejera, el rebote le quiere ahora a Pardo Vega pone orden siempre en Brasil Vega otra vez Venga, 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 Intenta Racing En cara a Pardo, espera por el centro, para una, buena marca allí del bajo Tolasa y de Vega Falta de Pardo, tiro libre, le pertenece a Rando Le pega Cazulo, viene el centro del envío, puño hacia afuera de campaña Buscaba Vega, le pega Vega el arco Gol 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 Golazo Vega Vaya Vaya Tiene que ir a buscar un ataque Racing Gol 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 De Racing señores El rusito Federico Vega Atrapa la pelota y la mete Esquinada Protesta Peñarol por una falta de balsas a Darío Rodríguez Que se lo sacó de encima Pero es la lucha siempre del área Uno u otro Poco le importó al ruso Racing 3 Peñarol 1 Golazo del rusito Federico Vega Saca un latigazo tremendo que pica y se mete Ahí está Prácticamente de la media luna Cruzado, esquinado Buen remate abajo Nasa Aguilar en el fondo Le queda el ruso Federico Vega Que la pisa bien ante la barca de Nasa Rodríguez Centro cerrado Sacomar Pérez Federico Vega Devolvémela le dice Juan Pablo Vino para Juan Pablo Saca al centro Pica y es de caballero Rodríguez al medio para el rusito Federico Vega Autor del tercer gol Va Vega Juan Pablo Rodríguez Valdíez Otra vez con el rusito Vega Toqueteando intelectualmente la pelota Racing gana 3 a 1 Estamos en el segundo tiempo Vega y la pelota Pelota profunda Habilitadísimo Va Juan Pablo Rodríguez Detrás de la línea del balón Está balsa No mató con el pase al 9 Sobre la banda Darío Rodríguez Saca la consigue Federico Vega Autor del tercer gol de Racing Un golazo de afuera del área Centro largo de Goñi Arriba Islam Kanan La consigue otra vez La escuelita por intermedio del ruso Federico Vega Cerca lo tiene Aguilar El que la recibe Juan Pablo Viene centro Cerrado El arquero con todo Cuando entraba Balsas Centro de Omar Pérez A mitad de camino el arquero Saca el ruso Vega Vega Se viene Vega Rodríguez Montelongo Buscando el campo Rodríguez Aparece El rusito Vega Con Blanes El enganche de Vega Ahí falta De Walter Ibáñez Contra el rusito Vega Otra vez con el bajito El toque corte En dirección del rusito Vega Va llegando Goñi Vega Va Blanes Blanes por arriba Blanes I don't know why We always drive That we must leave and get undone We must engage And rearrange And turn this planet back to one So tell me why We got to die And can they tell the one by one Centro buscando al morro, Aguilar resta, Aris Mendy, Vega la captura, Vega la recibe, Vega la presta, Quiñones la tiene Envío del arquero para el Lalo Aguilar, el ruso Vega, Juan Pablo Rodríguez Lentamente nos arribamos al final del partido, Vega, ahí va el rusito, le quiere pegar, la pone para Juan Pablo Rodríguez Ahí va Juan Pablo, le pegó el arco, golazo, gol El rusito, el toque al medio, va Quiñones, está habilitado el once, el pase al medio Corría, el toque atrás de cabeza, Sánchez, se cayó el veinte, recuperó Vega, viene para Balsas que va habilitado